hay que cuidarnos de los fariseos y de pilato justamente en el día de hoy que este evangelio nos habla un poquito sobre este acontecimiento de que jesús está anunciando el evangelio y llegan los fariseos a notificarle a decirle que miren que está realmente pilato buscándolo o que está buscando la manera de cómo acabar con jesús los fariseos son los que le anuncian a jesús de que pilato anda buscando para matarlo pero hay que tener en cuenta queridos hermanos que nosotros en nuestra vida nos vamos a encontrar con fariseos que es un fariseo dentro de las sectas judías hay que el perdón dentro del judaísmo la religión oficial es el judaísmo o sea dentro de otras palabras dentro de la cultura judía la religión oficial es el judaísmo y dentro del judaísmo hay una secta que se llaman los fariseos entonces estos fariseos van y buscan a jesús para decirle mire pilato anda buscando la manera de matarlo pero a ver porque los fariseos fueron a advertirle a jesús ¿será que los fariseos estaban a favor de jesús? ¿será que los fariseos apoyaban a jesús y estaban de acuerdo a lo que jesús estaba diciendo? no lo que pasa es que los fariseos no querían que jesús siguiera anunciando su doctrina por eso es que los fariseos van no es que los fariseos estuvieran a favor de jesús todo lo contrario los fariseos no estaban a favor de jesús los fariseos querían que jesús se largara de ese momento que se largara de allí que no siguiera anunciando la doctrina que Jesús estaba diciendo. Entonces, los fariseos van donde Jesús. Por eso, queridos hermanos, en tu vida te vas a encontrar con algunos fariseos. Algunos fariseos que te van a decir cosas del otro, pero para que se larguen. No porque están interesados en ti. Esos fariseos que van a llegar en tu vida, van a querer que tú te quieras ir del trabajo, te quieras ir de la propia familia, te quieras ir de un círculo de amigos, de un círculo de la sociedad. O sea, algunos fariseos en tu vida que tienes que estar con los ojos bien abiertos, los tienes que identificar para que realmente no le creas tanto a estos fariseos y te puedas ir. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le dijo, vaya y le dicen a ese zorro que yo me quedaré aquí anunciando el evangelio. Expulsando demonios. Entonces, Jesús no le hizo caso a los fariseos y le mandó a decir que le fueran a decir a ese zorro. O sea, que le fueran a decir a Pilato que él se iba a quedar aquí anunciando. En tu vida, aunque lleguen fariseos diciéndote cosas del otro, diciéndote que están hablando mal de ti, que te quieren fuera de ese grupo, no puedes hacerle caso porque hay fariseos en nuestra vida. Hay Pilato, el demonio se mete por cualquier acontecimiento en la familia. Estar con los ojos bien abiertos, así como que ni acercarse y alejarnos. Eso es importantísimo, hermano. Porque Pilato no pudo con Jesús. Los fariseos no pudieron con Jesús. El demonio no pudo con Jesús. Y tú eres un hijo de Dios. O sea, tú eres consagrado de Dios. Eres un hijo predilecto de Dios. Por lo tanto, el maligno no puede contigo. Eso es importantísimo. Ahora, si nosotros le damos la importancia al fariseo y le creemos muchísimo y nos vamos, nada que ver. En la vida hay que aprender a enfrentar las dificultades, los problemas. Y eso lo hizo Jesús. Se quedó enfrente y siguió anunciando el evangelio. Nosotros como sacerrote, por supuesto que también tenemos mucha gente cercana, mucha gente dentro de la misma iglesia, laicos, feligreses, que se visten de fariseo, de Pilato. Pero hay que seguir anunciando. Hay que seguir anunciando. Por ejemplo, por esta página que yo llevo, ¿cuántos fariseos me han llegado a decir cosas que sí, que yo en las redes sociales, que publico, que no publico, que sí hago, que sí no hago? Siempre van a haber fariseos. ¿Por qué? Porque el fariseo quiere que tú te vayas de donde está. El fariseo no quiere que tú sigas haciendo lo que estás haciendo. Porque el fariseo es como el envidioso. Tiene envidia de ti. Y eso es lo que estaba haciendo el fariseo. Estaba haciendo que Jesús no siguiera comunicando el mensaje para que siguiera agarrando más adacto. Y el fariseo muchas veces, como usted está comunicando algo, cae bien. Entonces a ellos les molesta. Pues, queridos hermanos, ese es el mensaje de hoy en día, que tengamos en cuenta que no seamos fariseos, que no seamos pilatos, pero que tengamos cuidado con el fariseo y tengamos cuidado con pilatos. Y qué mejor día que comenzar nuestro día o nuestra jornada de trabajo con un té o un cafecito. Quiero decirles que sigan estando con Jesús en el corazón y de la mano, mamita María, para que sigan estando en paz.